Música Soy un artista fumado en la pista que va en busca de la salida Fuera del golpe siendo extraño como un puto druida Esta es mi vida, la perseguida Por todo lo puto que vienen buscando mi alma nociva Hijo de puta, guachata rollo Quiere mi ayuda, mi loco lo apoyo No importa lo que digan de mi ni de mi puto vicio Me importa más saber lo que opinan de mi, mi amigo ficticio Falso de mierda, me sacas de quicio Saco las cuadras, te meto tres balas, te vas para el piso Surfeando en las olas como un bait blade Entro en la pista fumando cual rey Me encantan las perras, siempre las consiento Si tu quieres verme pues paga el puto evento Yo soy feliciano, tu el culo contento Si tu quieres verme pues paga el puto evento Soy el de lagarto y yo escupo veneno De crecer mejor y no llegas ni a bueno Tu novia es una santa y nos muestras los senos Sigues hablando mierda da igual ahí nos vemos No recuerdo como fue, solamente se que estoy Hoy cogiéndome a tu bitch y jugando en el gameboy No traigo ni un peso en la bolsa, pero creo que así vivo mejor Escribiendo de madrugada, tratando de borrar el dolor La luna llena sobre París, ha vuelto el nombre a The Miss La luna llena sobre The Peak, se pone a bailar con el beat La luna llena sobre París, ha vuelto el nombre a The Miss La luna llena sobre The Peak, es otra perra bailando en el beat ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!